Sagitario 2023, bienvenido a este horóscopo diario, Sagitario, hoy. A lo largo de este vídeo voy a realizar una tirada general que consta de siete cartas para conocer cómo te encuentras en el momento presente, y las circunstancias que acabas de pasar o que vives en este momento de tu vida. Más tarde, horóscopo Sagitario, veremos que te depara el futuro en cada una de las áreas analizadas, amor, trabajo, economía, salud, espiritualidad, estado mental y deseos. En esta parte podrás ir realizando tus preguntas, y yo iré respondiendo a las cuestiones que te preocupen. Recuerda ser concreto para que pueda ayudarte lo mejor posible. Cabe destacar que estas son lecturas generales, por lo cual, en el momento lleguen a ti, ten presente que no es casualidad. Quédate con lo que resuene contigo, y el resto suéltalo al universo. Recuerda que el horóscopo de hoy representa el momento en que esta lectura llegue a ti. ¿De acuerdo Sagitario? Terminaremos la lectura con las predicciones de una runa vikinga que sacaré para el día de hoy, y un mensaje de tus ángeles. Mi nombre es Llave de Luz. Quédate conmigo hasta el final y te daré las respuestas que necesitas. Analicemos pues en esta primera tirada cómo te encuentras en el presente. En relación a cómo te encuentras espiritualmente. Esta es la carta aparecida, 3 de copas. Tu evolución espiritual ha crecido y ahora comprendes muchas cosas que antes por no haberlo aprendido todavía, no sabías. El dolor del pasado ha sido tu maestro, deberías estar alegre de tu nueva sapiencia. Sientes plenitud en tu interior y esto es indicio de un desarrollo armónico en el foro de tu ser. Momento inmejorable que esperamos que aumente mucho más a lo largo de tu vida. En relación a cómo piensas acerca de tus circunstancias. Esta es la carta aparecida, 4 de espadas. Mente equilibrada y proyecto fructífero actualmente son los detonantes que refleja esta carta. Tu modo de funcionar no se pierde en dudas ni en frustraciones ya que te sitúas en un momento óptimo para poner en marcha lo que desees. Época favorable para construir y lograr. En relación a cómo está tu parte amorosa. Esta es la carta aparecida, 2 de bastos. En el terreno afectivo te encuentras en un buen momento, la comodidad y la abundancia son a tu favor, ello te da una posición de dominio que a su vez te hace partícipe de buena respuesta de tu entorno, aunque no debes abusar de ello. Si tienes pareja todo aparece bien, y si no estás en pareja actualmente estás de manera indudable llevando una vida placentera con aventuras pasajeras que te resultan gratas. En relación a cómo funciona tu economía. Esta es la carta aparecida, 6 de pentáculos. Tu carácter nunca ha sido egoísta en el dinero, ayudas siempre que te es posible, inviertes cuando ves la oportunidad, refrenas tus gastos cuando es necesario, ese buen hacer en el sentido económico, inversiones, gastar moderadamente, etc. En los últimos tiempos van a hacer que pronto mejoren tus ingresos, tal vez se va a demorar algo, pero tampoco demasiado. Ciclo exento de problemas en este sentido. En relación a cómo está tu trabajo. Esta es la carta aparecida, la fuerza. Buena carta para tu cuestión profesional, parece que tu empleo y o negocio se hallan en perfecto estado. Hay promesas de que esto dure bastante e, incluso vaya a más. Es época idónea para inversiones. No obstante, no será prudente invertir en juegos de azar ni en todo aquello que tenga un fácil seguimiento comercial. En relación a cómo está tu estado de salud. Esta es la carta aparecida, la luna. No es buena carta para las cuestiones de salud. Puedes tener interiormente algunas complicaciones a nivel de un comienzo de enfermedad, hazte un chequeo para su tranquilidad. En relación a tus deseos. Esta es la carta aparecida, siete de copas. Tienes muchos deseos y dedicas poca concentración a uno en concreto, ello hace que no se cumpla ninguno debido a tu dispersión. Tus ilusiones se basan en tu propio mundo y esto no define un objetivo identificable. Habrás de proyectar un deseo concreto que pueda manifestarse en este momento de tu vida de acuerdo con los objetivos que quieras conseguir, y poner de tu parte más lucha real en obtenerlo. Si te está gustando este vídeo, por favor, comenta, comparte, da un me gusta, activa la campanita y suscríbete. Veamos ahora el futuro que te depara la tirada. En relación a tu porvenir en la línea espiritual. Esta es la carta aparecida, la sacerdotisa. Se acerca una época de estabilidad y comprensión. Las aguas volverán a su cauce. Tranquilidad interna. En relación a tu futuro de acuerdo a tus pensamientos. Esta es la carta aparecida, la torre invertida. En los próximos meses se aprecian momentos de incertidumbre y dudas, no te lances en decisiones arriesgadas sin haber consultado antes con un buen consejero del tema. En relación a tu futuro amoroso. Esta es la carta aparecida, paje de copas invertida. En tiempo, no hay nada previsto a la vista. La noticia y o respuesta que esperas, no llega. La persona no te acepta y o no te quiere realmente. No completo a tu pregunta. Posible engaño de la otra persona. En relación a, las previsiones de la parte económica. Esta es la carta aparecida, 10 de copas. Si completo a tu pregunta. En tiempo, calcula de 10 a 15 semanas. Buen presagio de futuro. Punto todo se encuentra en orden positivo. Tranquilidad y continuidad. Armonía. Ingreso de dinero a corto plazo. Persona en la que puedes confiar. Buen asunto. En relación a, lo que puede ocurrir a tu trabajo. Esta es la carta aparecida, la torre invertida. Todo sigue igual como hasta ahora. Crisis dificultosa y grave en la empresa. Se mantiene, pero con grandes esfuerzos. No se encuentra local. No a una situación. En tiempo, el tema durará todavía bastante. En relación a, tu posible estado de salud en el futuro. Esta es la carta aparecida, 10 de bastos. En tiempo, cerca de un año. El asunto sigue como hasta ahora. Existe solución en dicho asunto o problema, es cuestión de esperar un tiempo que puede ser largo. Sigue tu prescripción médica con rigor. En relación a, si es posible que se materialicen tus deseos. Esta es la carta aparecida, la rueda de la fortuna. Tu destino es bastante inexorable contigo, puede ser muy difícil modificarlo, lo más seguro es que se cumpla lo estipulado sin que tu libre albedrío pueda hacer demasiado en contra. Por tanto, tus deseos pueden llegar a cumplirse solo si lo que hasta ahora has deseado lo has conseguido. Si no eres de las personas que triunfa en la mayoría de cosas que quiere, será mucho más difícil la obtención de tu deseo presente. Para finalizar la lectura, piensa en algo que te preocupe. Ahora voy a sacar una runa vikinga para el horóscopo sagitario hoy. Kaunad, invertida. Runa también conocida como Keino. Esta es una de las trece runas de ciclo de iniciación. Nos indica esta runa la apertura y una nueva claridad, que corre la oscuridad que había estado ocultando alguna parte de tu vida. Como te ha salido invertida, te dice que todavía no estás listo para recibir, y conocer el placer de dar sin ataduras. También suele significar que algo se está acabando de lo que posees en la actualidad. Y por lo tanto esta runa te predice, brinda y avisa de. Por el momento no iniciarás nuevas labores. Las nuevas actividades se paralizan, no surgen, no se renuevan, seguirás en el mismo ciclo que hasta ahora. Por el contra se corre el peligro de que algo que estaba medio estable hasta ahora, comience su final, podría ser el matrimonio o simplemente una parte de la relación con el mismo. Igualmente podría referirse a una relación, amistad o asociación que tienes pero que no está tampoco firmemente arraigada. Te encontrarás durante un lapso de tiempo carente de luz, de guía, te ha faltado el entendimiento del proceso por el cual preguntas. Has estado operando en la oscuridad, y sigues en ella, no tienes la suficiente luz para darte cuenta de que el paciente en la mesa de operaciones eres tú. Sería conveniente que reconocieras tus límites, y tus dependencias para actuar de una mejor forma a partir de ahora. Terminamos hoy Sagitario con el mensaje de tus ángeles. Dice así. Aurora. En este momento estás volando alto, y los demás pueden sentirse amenazados. Pero no desciendas porque en poco tiempo tu ejemplo será su inspiración. Tus intenciones han creado una tendencia al alza en tu vida. Nuevas oportunidades vienen hacia ti y tanto tu ser interno como externo irradian este crecimiento positivo. Puede preocuparte que los demás estén celosos de tu éxito actual y futuro, por lo que serás sensible a la discusión de tus logros. También puedes preocuparte por el futuro, acerca de hacia dónde te lleva tu nuevo camino. Puedes desear una garantía de éxito futuro. Estoy aquí para ayudarte a disfrutar el presente y el proceso de tu nueva empresa. Confía en que cada momento se está cuidando solo. Dios siempre te ha cuidado y siempre lo hará. Pídeme que te ayude a mantenerte enfocado en el ahora, y deja de lado el hábito de la preocupación para que puedas disfrutar de estos dones. La gratitud es esencial en este momento, para mantener tu vuelo en una gran altura. Bueno, pues esto ha sido todo en el día de hoy. Horóscopo Sagitario, mil gracias, espero que hayas conectado con alguno de estos mensajes del horóscopo de hoy. Si es así, no dudes en dejar tu comentario sobre el mensaje con el que más hayas conectado, compartir el vídeo para que llegue a más personas, regalarme un me gusta y activar la campanita para recibir notificaciones. Recuerda que puedes completar tu lectura con el vídeo de tu signo ascendente. Por favor, no olvides suscribirte. Esto es muy importante para mí porque permite transmitir estos mensajes y ayudar a más personas. Hasta pronto. Un abrazo de luz.